Mucho gusto, mi nombre es Julia Fonseca. El video es el siguiente, lo que pasa es que mi mamá y yo la traje el domingo al camino del bosque porque le presentaba una fuerte gripa. La gripa era tronconeumonía declarada, me la declararon en el camino del bosque. Ella duró desde el domingo por la noche hasta las 10 de la noche que la trasladaron aquí a la clínica La Misericordia. La trasladaron el día de ayer. El día de ayer que la trasladaron me dijeron que todo iba a estar bien, que todo estaba bien y que no me dejaban ingresar ni siquiera a verla. Me pidieron las cosas de ella y el día de hoy a las 10 de la mañana me llamaron a preguntarme el nombre del barrio en donde vivía. Cuando me dirijo hasta acá, hasta las instalaciones de la clínica La Misericordia, me dicen que a mi mamá lastimosamente procedieron a entubarla. Y yo les pregunto que con el permiso de quién, que para entubar a un paciente deben tener autorización de los acompañantes. Y no autoricé eso y a mi mamá la entubaron. Según el doctor, a las 12 del día cuando entubaron a mi mamá, en el momento en que la entubaron, mi mamá sufrió un paro supuestamente cardíaco, ni siquiera cardiorrespiratorio. Y mi mamá, según ellos, consecutivamente mi mamá tuvo cuatro en su cuerpo. Y no me dan papeles, ni razón, ni me muestran placas, ni me dicen nada. El nombre de mi mamá es Sandra Correa. Yo me dirijo a las instalaciones de la funeraria y pido que lleguen a la clínica para hacer el recogimiento del cadáver. Y en la funeraria me dicen que mi mamá, en la misma clínica, están dando la autorización que la cremen. Que si la recogen, tienen que cremarla porque es COVID-19. Mi mamá tenía dron con neumonía, más no COVID-19. Y si mi mamá tenía COVID-19, tuviera COVID-19, yo, aunque digan que el virus dura 14 días en el cuerpo, tuvieran COVID-19 mis hijos y todas las personas que estábamos alrededor de él. Y no puede ser posible que ayer que mi mamá entró bien, hoy vengan a decir que mi mamá tiene COVID-19 y den orden de cremarla sin mi autorización que soy su hija.